¿Qué es la relación que mantengas con tu psicólogo después de la terapia? Yo en eso soy un poco... bueno, difiero un poco, ¿no? Como sabes en otros vídeos, en otras preguntas relacionadas con este tema, mi opinión varía un tanto y eso dependerá de lo que tú y tu psicólogo concretéis en el momento en el que finalicéis la terapia. Lo que sí es cierto es que esos posibles encuentros posteriores a lo que ha sido la terapia psicológica deben ser encuentros donde el contenido de las sesiones o del trabajo psicológico que habéis realizado durante todo ese proceso no pueda salir. Es decir, si tú, tiempo después de acabar el proceso terapéutico con ese psicólogo, pues quedas con esa persona, porque en definitiva no dejamos de ser una persona y te vas a tomar un café o te vas a comer, por ejemplo, pues en ese momento, en ese espacio y situación de ocio, desde luego lo que no se puede hacer es hablar de aquello que te llevó a buscarlo profesionalmente. Si eso eres capaz de conseguirlo y, como digo, hablándolo antes de que se cierre la terapia, pues desde mi punto de vista no veo esa negatividad. Ahora bien, ese acuerdo con el psicólogo también dependerá de la otra parte, básicamente del psicólogo, claro, porque si el psicólogo considera que después de que se cierre ese proceso, lo mejor es que no tengáis ningún tipo de contacto, no tendrás más remedios que respetarlo, claro. Gracias.